¡Muy buenas chavales! Nuevo desafío de la máquina violadora. ¡Vamos a dar la brea! Bien, cogemos la entrada gratuita. No me cansaré de decirlo. Viva tolo gratis. Y vamos a darle brea... ...barril. Máquina voladora. Lanzadados para su cementerio, sí. Sí, yo creo que sí. Horda de esbirros... Es que... ¡puf! No, voy a coger el verdugo. Verdugo para su horda. ¡Gigante! ¡Me ha dado gigante! Pues eso mola, ¿eh? Voy a empezar con la lápida. Y voy a echarle ya el combo... ...del invierno. ¿Me echará la horda de esbirros? Puede ser. No, me echa el verdugo. Vale, que le da a sobrar del centro. Primero a uno, después a otro. Creo que es la peor forma de poner el verdugo. Vale. Máquina voladora. A ver cómo defiendo yo a ese verdugo. Ese tío bobo. Vale, esto sí que es un problema, ¿eh? Porque... Porque el verdugo me acaba con todo mi spameo. Yo creo que saca ya. Así que cae, sí. Vale, voy a defender 4 con 5. Pero bueno, es lo que hay. Él defiende 5 con 2. Lo cual está muy bien para él. Lleva gigante noble. Y verdugo. Gigantes de atrás. Para su gigante noble, la lápida. Pero claro, si me viene con el verdugo. Lo cual es probable. Este por aquí, como habíamos quedado. Vale, este por aquí. Este por aquí. Otro gigante más ahí. Que me cubre a los duendes con lanza. Es que si he hecho la hora de esbirros... Vale, lo he hecho por aquí. Como no lleva tornado. El gigante está tanqueando la torre del rey. O sea que, perfecto. Perfecto. La clave estaba en esperar a ver dónde echaba el verdugo. Y echar la hora de esbirros a la otra torre. Saleó bien. Lo cual miola. Miola mi 8. Miola mi 8. Que salga bien. Arqueras. Creo que me voy a quedar la torre bombarde. Sí. La torre bombarde. Globo, máquina voladora. Me coge la máquina voladora más que nada para saber qué tal defiende el globo. ¿Eh? Bueno. Uff. No sé que sea la mejor. Gigante o... No, lo sé. No lo sé. Voy a salir con este desde el fondo. Lo que era es por aquí. Bruja. Me cargo ya al... No hace bardos. A ver si puedo colarle el barril. Yo creo que será buena idea. Porque me echará algo para defender eso. Vale. Lleva flechas. Pero ahí recibe daño, ¿eh? Ahí recibe daño. Esqueletillos ideales para parar a este. No hay forma más barata. Y a ver qué más. Vale. Bruja por aquí. A ver. A ver. Vamos a probar lo de la máquina voladora. Pero para no arriesgarnos mucho vamos a echar las akeras también. No. La máquina voladora sola no vale. Vale. Pues ya lo sé. Antes no lo sabía, pero ahora sí. Flechas. No se debe ir a tener disponibles. Esqueletillos. Un segundo tarde. Bueno, un segundo. Unas decimillas. Vale. Este para aquí. Este para el lanzadardo. Es que no veas cómo atiza. Vale. Eso no voy a echar nada más. Tengo que centrarme en la otra torre. En la otra torre me voy a centrar así. Quiero echar el barril con esto. Vale. Torre bombardera para desviar el globo. Máquina voladora para defender el globo. Esqueletillos para el mago eléctrico. Vale. Esto tiene que defenderlo. Los espeletillos que vienen a mí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me ha patinado el dedo! ¡Me ha patinado el dedo! ¡Me ha patinado el dedo! No llega. No llega. Menos mal. Quería ponerlo en el centro. Bueno, en el centro. Quería atacar a su mortero con la torre bombardera. Y me patinó el dedo. Madre mía. Qué rabia cuando pasan esas cosas, ¿verdad? ¡Pica! ¡Barril! Buena pregunta. Pero me voy a quedar con la bruja. Y la princesa. A ver. ¡Buah! Me ha dado el sabueso. Me ha dado el sabueso. Pues vaya inicio que tengo. Dependiendo con lo que me salga él. Es muy bueno o muy malo. Madre mía. Encima es que... Ese es tan rápido. Vale. Princesa que apoya eso. Vamos a echarle ya esto. Te voy a tanquear bastante. Espiritillo. Vale. Hemos tenido un poquito de suerte. Torre bombardera. Bueno, por lo menos me quito a esta, ¿no? Ah, que no se desvía él. ¡Maldito! Que me está disparando la... Pues me la voy a comer enterita. Le he puesto muy adelantada. La máquina voladora. No. No. ¡Eh! No puede ser verdad, tío. Si la he echado antes. Pues ahora te vas a comer el sabueso. A ver, explota rápido. ¿Ya? Vale. Vale. Le he obligado a echar algo por la derecha. Es que... Es que... Da el dash en la torre igual. Maldita sea. Maldita sea, tío. Último minuto. Voy a empezar con el PK desde atrás. A preparar un push fuerte y a ver qué pasa. Voy a echar ahora hasta a este que me va a tanquear el... Princesa que apoye por atrás. Lleva el rayo, el maldito de él. Y eso creo que no va a llegar a ningún lado. Buah. Buah, chaval. No dispares. Es que... Ah, bueno, vale. Pensaba que no le estaba dando la máquina voladora al... La torre a la máquina voladora, quiere decir. Ni Harto vino, ganó este. Encima con el rayo... Nada, ni de coña. Es que la máquina voladora dispara desde su casa, tú. Vamos al... Al P.K. Al P.K. Vale. Al P.K. ese es bueno. No. Vamos, P.K. Golpea. Maldita sea. Pero qué mala suerte. Bueno, se entretienen con la torre bombardera los dos. Sí, ¿no? Vale. Vale, pues ahora esto y esto. Y a ver qué pasa. Y cruzar todos los dedos cuántos tengo. Toritos, toritos, toritos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Uf. Vamos ahí. Vale. 3-0. Seguimos. Muy reñida esta partida. Buena pregunta. Voy a quedarme la rabia. Hay que variar un poco todo. Variar un poco. Toro, toro, toro. Voy a quedarme, quedarme, que me quedo. Verdugo. El bobo da mucho la lata. Voy a quedarme el barril. Que en los desafíos es muy bueno. Y voy a quedarme el tronco porque si no el barril quería la máquina voladora. Pero es que si le doy el tronco... Si le doy el tronco, pues me acaba con eso. Vale, tengo un inicio... A ver. Este por aquí y este por aquí. Vale, pues para defender a este, a la bruja. De verdad, es que me la ha echado al fondo, yo que sé. Malpeas una. Ostras, tú que lleva doble tanque. Muy bien. Pues qué bien. Y yo con troncos y cositas así que no molan. Que no molan nada. Vale, por lo menos la máquina voladora ha mordido el polvo. Si le dieras al lanzadar, pues sería la leche. Vale. Y si te cargaras a esos ya ni te cuento. Esta creo que es buena. Vale. Disparan los dos a la torre. Perfecto. Otra. Otra. Uy. Vamos, esa cae, ¿no? Sí. Vale. Esa cae. A ver si me echa algo más. Si no me echa nada más, salgo yo con esto desde atrás. Es que no llevo, no llevo, no llevo combo. No llevo combo posible. Y para usar el barril en defensa, uff. Vamos, ese bombardero. Ese bombardero bueno. Me la tiró. Era previsible. Es que no llevo tanque. No llevo tanque. Mi mayor problema es que no llevo tanque. Lo que es que impactan, no impactan. Pues genial. Genial para él y no para mí. Una máquina voladora que molaría cargársela. Cerqueras que acabarán con mi verdugo. Imposible. He llevado tanques y yo no llevo ninguno. Imposible del todo. ¿Y la rabia qué? Vamos a echarle una rabia ahí. Para nada. No, no, no. No había mucha forma de... No llevaba nada bueno para parar el gigante noble. No sé qué podría haber hecho, la verdad. No lo sé. No lo sé. Y además lo desconozco. 3-1. Primera derrota. Vale. Gigante o... Mago. Voy a coger el gigante. Asegurarme un tanque por lo menos. Ahora me dará el chagoso porque esto va así. Voy a coger el rayo. Lápida. Con una lápida podría cargarme su mago. Si me viene solo con una lápida me cargo su mago. Y... Bólicas. Algo de salpicadura. ¡Jackie-chan! ¡Tío! ¿Cuánto tiempo? Soy muy fan tuyo, eh. Que lo sepas. Te lo voy a decir. Me ha dado gigante globo. De momento ignoro el horno. A ver esto. Vale. Perfecto. Vamos a echárselo todo. Esos duendes con lanza. Los ha... Me los ha regalado. Esa cae. O debería. Quizá debería haber echado un hielo. Ah, es que me va... Se me va a cargar los... Ah, vale. Pensaba que era la otra princesa. La otra princesa. Es demasiado la... No sé por qué tiraba esa mosqueta de ahí. Quería cargarlo en el mago y no... El mago moría igual. Debería jugar el hielo probablemente. Vale, esa otra es muy probable que me la... Que me la tire. Entonces... Pero claro, que me la tire solo con el horno no muela. Voy a cargarme el horno. Me he decidido a hacerlo un poco tarde, ya lo sé. Pero soy así. Hay que quedarme como soy. La mosqueta de aquí. No sé si llega la princesa. No llega. Maldita sea. Vamos a sorprender ahí un poco. Sorprender un poco, pero vamos. Me ha desguazado ahí. Lo que no está escrito. Madre mía. Pero cómo me ha juntado tanta cosa ahí. Qué desastre. Qué mal he jugado. Por Dios. Es que no sé jugar el hielo. Es que no sé jugar el hielo. No estoy acostumbrado al hielo. Y quería usarlo. Digo, vaya que lo tengo. Bárbaros, bárbaros. Cohete o bola de fuego. Cohete o bola de fuego. Pues voy a quedarme la bola de fuego porque si no... Es que con la Valkyria se carga mis... Voy a quedarme golem y barril de ventas. Con un tanque es suficiente. A ver. No me disgusta el mazo. Aunque es caro... Además no poder. Vale. Si tú sales así, yo salgo asá. Y a ver quién puede más. Buah. Verdugo. Verdugo y es probable que me eche... ¿Qué? Bueno. Que se vaya entreteniendo con ese. Y mientras yo le meto ya el cementerio. Tiene las dos cosas buenas para parar el cementerio... Entretenidas con el golem. Y ahora con la bruja. Bueno, bárbaros de élite y bárbaros normales, ¿sabes? Bola de fuego ahí. ¿Pilla todo o no? Todo o no. Tiene que escoger un poco lo que quería escoger. Vale. Tenía que jugarlo así. No había otra forma. Y esto así. Vamos. Entrad en la torre. Oh. He calculado mal. He calculado mal. Bueno. Impactan unas cuantas veces. Esto quizá lo juegue así. Sí. Voy a jugarlo así. En cuanto entren los dos en rango de torre. Ahí está. Lo malo es que no desvíe la valquiria. Y es probable que no me tire la torre, pero me la deja muy muy tocada. Esto voy a jugarlo así. Típica el combo de golem bárbaros de élite. No me acuerdo de su cohete, maldita sea. Bueno, esa torre cae, en cualquier caso. Esto debería defender a su... Ay, berraco. Sí, ahora meto este aquí. Vale, esa valquiria muere. Este aquí. Con la princesa por aquí. Esa torre debería caer también, yo creo. Y espérate a ver la del rey. Oh. Y este mini pecado no ha salido, que no lo he visto. Esto debería de ser partida ya. Óstima la coronita de la torre del rey, que vendría bien para el cofre del clan. Pero aquí lo importante es ganar. Y participar, pero sobre todo ganar. Y participar. Pero ganar. Ganar participando. Máquina voladora Tesla. Máquina voladora. Es que con su Tesla ese globo, no sé yo si llegará muy bien. Ya que tengo la maquina voladora para defender el globo. Y... Aquí hay una princesa. Y el tronco. No estoy muy convencido de la elección que he hecho. Vamos a empezar un poco fuerte. El chispitas me ha dado. Se ha... Se ha desgraciado. Me ha dado chispitas. Que lo voy a soltar ya. Tiene rayo. Tiene rayo. ¡Ah! Maldita sea. Maldita sea. Rápido. Ahí está. Vale. ¿Eso resetea chispitas? No resetea chispitas. Yo pensaba que igual resetearía chispitas. Como el Tesla no es algo que se juega mucho. Y chispitas tampoco. Digo igual. Ah, mira que bien. Gracias. Gracias. Voy a echártelo de antes. Y a ver cómo lo llevas. Vamos a volver con chispitas. Que me dio suerte. No era necesario. Este te dejo solo, chispitas. Princesa por aquí. En modo defensivo. Este lo voy a defender como antes. No, no lo defiendo. Nada, princesa. Voy a hacer que salga el Tesla. Si no... Ahí está. Si no, la princesa no podía darle. Se tronco. Lástima que tarden tanto en salir las cosas. Voy a echar a esto. Me echará el Verdugo. Y yo volveré con el chispitas. Con el chispitas. Que se lo volverá a cargar. Con poco de suerte. A ver el globo dónde está. No lo he echado. No lo he echado. Vale. Combo de antes. No tiene nada así bueno para parar este combo. Solo el Verdugo. Y el Verdugo lo entretengo con los guardias. Chispitas por aquí. Máquina voladora por allá. Y el rayo que me va a caer. Pero la vida es así. No llega el globo. Perfecto. Y ahora esto aquí. Con la mosquetera en el centro. No tiene voladora por este globo. Que no va a llegar a ningún lado. Bien. Ha ido bien. Ha ido bien. Ha ido bien. No me disgusta el mazo que me tocó. La verdad. Vamos a coger a estos. Barril. Montapuercos. Montapuercos. A estos para su gigante noble. Noble, perdón. Y ya está. Se ha demorado en escoger la última carta. Y lo ha escogido entomáticamente. Seguramente el sistema. Vamos a empezar con un combo sencillo. Vale. Vamos a echar el barril por el otro lado. Que gaste el exil por ese lado. Vale. Lleva flechas. Pues ya lo sé. Ahora ya lo sé. Antes no, pero ahora sí. Esa princesa me va a dar la lata mucho. Pero mucho, ¿eh? A ver, cágate ya a su princesa. Madre mía. Pues tengo que cagar a la princesa. Que si no me va a fastidiar. Madre mía lo que me ha fastidiado ahí esa princesa. Lleva las flechas, ¿verdad? Claro que sí, que es verdad. No va a ser verdad. Ha clonado los... Vale. Las bárbaras de élite. Bueno, me ha golpeado de una vez. Lo cual no está mal, pero tampoco es la panacea. Es para otra. Ahí está, vale. Vale, ahora empezamos con este y este. Mientras defiendo esto, con esto. Esto, eso, aquello. Vale, no llega a pegar más. Máquina voladora que se cargue a la princesa. Eso está bien. Yo creo que esta torre ahora debería de caer ya. Sí. Vale. Mi torre es muy probable que la pierda, así que... Así que hay que darle caña a esto. Pero si la pierdo, que no sea... Tampoco hay que dejárselo tan fácil. Que sepas que la he perdido porque he querido, ¿eh? Vamos a las flechas. Que no tiene, que no tiene, que no tiene. Este por aquí. Minero con zap. Y ya está. Bien, podría haber defendido la torre de la derecha, la verdad. Pero estaba ahí centrándome en un ataque por la izquierda. Y como soy un tío, no puedo atender a dos torres a la vez. No puedo, no puedo, porque soy un tío. Buena pregunta. Bandido a bandido. Voy a coger el este. Si me ataca con la bandida en la torre, lo defiendo así. Recolector minero. Minero para su recolector. Le gasta 6, yo gasto 3. Mago contra máquina voladora. No sé cuál atiza más, la verdad. Y mago de hielo. Voy a ir con doble mago. Y a ver qué me ha dado para acompañar todo esto. Cohete. Ah, mira, gigante. Es probable que lleve golem. A veces das coger entre gigante y golem. Vale, ese se va a llevar un cohetazo. Así no lo fallo, pero el cohete tarda una eternidad en llegar. Vale, ya ha jugado así porque como he gastado el cohete, ya no me puede tirar el recolector. Vamos a cerrar dos, por lo menos. Cárgatelo. Cárgatelo, 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 cárgatelo. Otra. Vale. Esa va a llegar a cargar, pero es lo que hay. Ha dado el dash y otro golpe más, creo. Creo haber contado. Vale, ahora como tengo el cohete, lo que voy a hacer es defender a esta con mago. Si me viene sola, con mago normal. Con mago de hielo. Vale. Con ambos magos. Con ambos magos. Y ahora voy a tanquear así. Me vendría bien para el recolector, pero... Vale, se debería caer. Y sin embargo cae. Ese veneno no le ha servido de mucho, la verdad. Y ahora obligarle a venir por este lado. ¿Cómo? Pues asina. ¿Lanzadardos? Sí, ¿verdad? ¿Vas a echar el lanzadardos? ¿No? ¿En serio vas a dejar que golpee? Sí. Vale. ¿Estás rendido? No, no te has rendido del todo. No te has rendido del todo, no. Doble majo. Con gigante. Es que el mazo que llevo es que es buenísimo. Su mayor problema es ese. Que mi mazo es buenísimo. Es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. No sé si lo he tirado bien o no. Sí. ¿Debería haberlo tirado mejor? Sí. Pero bueno, no lo he tirado mal. No lo he tirado mal. Deja a mi mago... De hielo. Vale. Mago por aquí. Me voy a desviarlos por aquí. Gracias. Pero es que el mazo que me ha tocado era muy, muy bueno. Era bueno. Para ser un desafío de elección, el mazo era muy, muy bueno. Siguiente. 7-2. Mago eléctrico valquiria. Voy a coger el mazo eléctrico. Máquina voladora o flechas. Máquina voladora. Rayo o bola de fuego. Voy a coger el rayo. Y montafuervos. A ver. Encontré un alemian. Encontré un alemian. Vamos a empezar con esto y esto. Típica combo. Muy típica combo. Vale. Lleva lanzadardos. Mago de hielo. Lanzadardos. Vale. Lo mismo te crees que no llevo nada aéreo, pero... Será por aéreo. Ese llega a explotar la bomba de él. La bomba de... La bomba que lleva. Pero no llega a golpear. Vale. No voy a echar nada más. No puede permitirme ese lujo. Y además no sé ni si se da suficiente eso para... No. Pero eso está a tiro de rayo. Entonces. Cambiamos. Llevo dos tanques. Llevo... Bueno. Lanzarrocas tanques, sí. Puede considerarse tanque. Lo habéis visto vosotros también, ¿no? Vale. Echeme algo más. Vale. Salva el alquíria. No sé si le dará tiempo a mis arqueeros con el mago de hielo o no. Vale. Está entretenido. Ahora pasa el montapuercos con lo cual tanquea al mago eléctrico. Esta va a llegar, va a llegar, va a llegar y llega. Acaba con el lanzadardos y después la esta. Vamos, que no llegue el globo, vale. Vamos ahí. Esa cae. Acertado o no. Este no va a ser suficiente. Necesita estos. Ya. Pero ya. Eso no llega. Bien. Perfecto. Montapuercos por este lado. Vale. Lo he defendido así. Y ya está. Partida. Buena partida. Y bien jugado. Y esto, ¿cómo es? Cuatro, no. Ocho o dos. Ocho o dos. Y otra recompensa que me toca, ¿verdad? Diez. Y desbloqueada la máquina violadora. La máquina violadora está desbloqueada. Y seguimos. A ver si ya ves a dónde llegamos. No. O nos plantamos. Nos plantamos, no. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Y a ver si consigo colar yo un globo. ¿Qué es lo mejor para defender el globo? Izquierda o derecha. Voy a coger el verrugo. Este. Y princesa. Lleva muchas cosas para pararme el globo. No. No. El globo es muy difícil que llegue. Muy difícil. Voy a esperar que empiece. No voy a echar nada. Va este por aquí. Vamos a probar a hacer esto así y así. A ver qué pasa. Pues pasa que me jode. Quiero decir que me fastidia, ¿eh? Que me fastidia, pero bien. Adiós. Uf. Uf. Adiós. Bueno, chavales. Este ha sido el desafío. Espero que os haya molado. Tenía entendido que sí. Joderín, qué pesado eres, chaval. Este es el típico jale polians estándar. Es que mi mayor poema, mi mayor poema es que no voy a hacer que llegue el globo nunca. Y lleva mago eléctrico y yo llevo dragón infernal. Lo cual es bobada echarlo ahí porque me lo está reseteando. Pero, ¿con qué iba a defender yo eso? Y entonces es ya cuando uno ataca a la desesperada y a ver qué pasa. Y lo que pasa es que te revientan. Esto con la rabia lo mismo sí que... Buah. Impresionante el trabajo del mago eléctrico. Impresionante el trabajo del mago eléctrico. Es que no puedo. Es que fijaos cómo tengo que defender. Y encima contra un jale polians. Eso es lo que más me fastidia, la verdad. No puedo. No puedo, no puedo. No me acuerdo que me daba a escoger con el globo. Era globo o... Minero creo que era. Mirá que había escogido el minero. Pues esto es todo. 8 a 3. Hasta aquí he llegado. Y a ver qué me traen. Bastante orito. Un hornito. Una bolita. Un torre bombarderita. Hecho cita. Dos cañoncitos con ruedas. Que no se ven ni en los museos. Y 187 bárbaros con coignas. Bueno, no es que haya sido un éxito rotundo, pero oye, al menos lo he desbloqueado. Ahí es nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Compartidlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. Gracias. 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 Gracias.